Vamos a empezar a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este día más de vida que nos regala, por cada una de las bendiciones que tiene con nosotros y por lo bondadoso que es Él. Vamos a iniciar con la oración que Él nos enseñó. Y vamos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Vamos a escuchar la reflexión del día de hoy, perdón, la historia del día de hoy y analizarla. La historia del día de hoy dice, Historia de unas manos. Si en algún momento nos escucha, me avisan ya. Historia de unas manos. Me contaron hace unos días la historia de un niño sincero y atrevido. Un buen día, Oscar, en un arrebato de honestidad, le dijo a su madre, Mamá, eres hermosa. La madre no pudo menos que enternecerla y sonreírle dulcemente. Pero el hijo pasado segundo añadió, Pero tus manos son tan feas. Pocos días después, Oscar conocería la historia de esas manos. Hace tiempo, ya le encontró profundamente un niño. De pronto, se encendió el tritero de la cuna. Y las llamas me salió del bebé. La gente a correr de su familia, la mamá, la madre, era hermosa. Y de pronto, se encendió el fuego, salvando de las llamas a su hijo. Y sus manos de color de arbiño quedaron sin piedad, caroizadas. Cuando al final, se encendió, sus manos por favor de morar, y de horas quedaron y de horas también. Escuchó a su padre sin extrañar. Cuando terminó el relato, Oscar con lágrimas en los ojos, corrió hacia su madre y le dijo entre sollozos, No hay manos cual las tuyas en el mundo, madre. Cuatro y tres semanas permanecen ocultas. Sin embargo, nunca faltarán niños o adultos adevidos. Simplemente, por ello, cada día leemos los comentarios y críticas de los gustos y colores. Detestamos la no fea comportamiento de algunas personas. Oscar nunca más se quejará antes de conocer los motivos de tal cual acontecimiento. Esta pequeña historia podría enseñarnos a desterrar de nuestras vidas el famoso piensa mal y aceptarás. Con cuánta facilidad se derrama por doquier una infamia, calumnia, y en muchas ocasiones sin fundamento o seguridad alguna. Después ya los lloriteos, las quejas, las excusas, o yo pensaba, me parecía que el veneno moral de la cría ha recorrido y destruido la fama de todo el mundo, y cierran el paso a la expresión. Ojalá se recibe y permitiera más frecuencia o tanto y tanto en desconocidos como la madre de Oca. La historia suele dejar entero con muchos héroes. Cuántas sorpresas nos llevaríamos si descubriéramos las hazañas y los méritos de muchas personas que han sido un poco continuo que más. Te encontrarías en el índice de este libro, mamás que desvivían por sus hijos, por puro amor desintresado, sin recibir nada a cambio, políticos, soldados, misioneros, amigos, enemigos, todos ellos recibirán una recompensa. La historia del diario nos relata que él estaba creando un prejuicio sin conocer las cosas que la madre había hecho por él. Muchas veces nosotros como seres humanos solicitamos ciertas palabras que muchas veces pueden ofender a otra persona, pero no nos damos cuenta qué verdaderamente pasó ahí, porque no conocemos verdadero de todo el mundo. Pero es por eso que también se nos dice, se nos indica, se nos pide, y Dios nos invita a no crear un prejuicio, a no calumniar a alguien, o no emitir algún comentario sin haber conocido a esa persona, sin haberla tratado, para que esta otra persona no se vaya a sentir ofendida, o en su momento vaya a tener que recibir a conocer a esta persona y emitir algún error en el crear algún comentario que fue falso y que no conocía esa cosa. Entonces, esta mañana los invito a que ustedes primero no estén en su medio, no estén en su entorno, y no cuidamos cualquier cosa que hagan las personas que nos rodean. Muchas veces las personas que nos rodean las cosas que las hacen, hacen por algún objetivo o algún propósito, y ustedes primero tienen que tener que conocer cuál es el propósito, con qué finalidad lo hacía a esa persona antes de que me sea negativo o de rejuzgar a esa persona. ¿Ok? Entonces vamos igual a encomendar nuestras actividades, nuestra Madre Santísima, mediante la oración que ella nos enseñó. que la recibo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo a mí. Voy a volver a preguntar si se escucha. Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra clase. Voy a pedir lo de costumbre, por favor, las cámaras habilitadas. La cámara de Douglas, la cámara de Tatiana Cárdenas. Dana, por favor, ese perfil. Ok, muchas gracias. Vamos a empezar entonces. El día de ayer nosotros estuvimos trabajando. ¿Qué estuvimos trabajando en álgebra? Adición y sustracción de números de nueve cifras. Ya, adición y sustracción de números de nueve cifras. Muy bien. Bueno, gracias. Ok, ahora sí estamos. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué se fue? ¿Dónde está la cámara de Jimmy? ¿Dónde está la cámara de Andolini? ¿Dónde está la cámara de Douglas? Muy bien. Entonces vamos a seguir trabajando con nuestra clase del día de ayer, que eran adiciones y sustracciones, ¿verdad? Con números de nueve cifras. Ok. Entonces tiene que tener su cuaderno y su lápiz a la mano, porque vamos a trabajar un ejercicio. Vamos a hacer un taller que hoy mismo lo va a subir para poder tener esa nota, ¿verdad? De su actividad en clase. Otra cosita antes de que me olvide. El día, yo ayer les dije que el día de hoy, el día de hoy se genera la asignación de este taller. Y algunos me subieron el taller fuera, es decir, sin alguna asignación. Yo, ¿qué les dije el día de ayer? ¿Quieres escuchar? De que todavía no lo seguimos porque todavía no lo seguimos, pero lo esperamos. Podríamos hacer, pero teníamos que esperar hasta que usted ponga la asignación. Muy bien, entonces ya el día de hoy se genera esa asignación y usted tiene que subirla ahí. Sí, yo la subí. Sí, pero por eso les estoy diciendo que tienen que esperar que esa asignación se cree. No, no, por la asignación ya la subí. Yo todavía se creó. En la asignación no creo. Ajá, ya se creó. Ahí está. ¿Ya se asignó? Ah, ya. Ajá. Ah, ya, déjame ver. Sí, se sale. Nos volvemos a ingresar a la reunión ya. Aquí ya está la asignación, ¿ver? Aquí ya está la asignación y usted tiene que subir ahí su tarea. Por favor, los que subieron la tarea afuera, la vuelven a subir por asignación. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Correcto o no correcto? Ok, vamos a seguir entonces. Sí, correcto. Nosotros ya trabajamos este, nos toca trabajar este de aquí. Correcto. Dice concurso, concurso, si escucha esa palabra, concurso de sumas y restos. La maestra, es decir, yo. Dice, la maestra dice la cantidad de nueve, perdón, la cantidad de nueve litros. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Usted lo va a escribir en números y letras. ¿Ya? Ok, entonces vamos a trabajar esa primera parte. Con números y letras. Vamos a ver. En numere del uno al cinco. Ya, tranquilo. En numere del uno al cinco. Ahí está. En numere del uno al cinco. Perdón, pero no pude el uno al cinco. En numere del uno al cinco. Ya, pongo la letra. A, B, C, D, A, B, C, D. Ya, me. ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Qué escucha? ¿Ya estamos? No está. ¿Ya? ¿Y está la A? ¿Pero, p, D, A, B, C, D, B, C, D, B, C, D, C, D, B, C, D, B, C, D, B, C, D, B, C. 302, 120,596,302, 302, 373,520,400, 353,520,400. 702,640,000, 123, 602,640,000, 123, 602,630,000, 123, la última, 500,000, 500,000, 680,000, 680,000, 3, 300,000, 780,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680,000, 3, 680 Estamos trabajando en el cuaderno. Eitan, ¿terminaste? Sí, el primero. Ah, yo creía que era todo. Me hiciste asustar. Y dije, belleza, ya ganó el premio. Ok. Ok, me desconecto dos minutos y usted responde eso. ¿Ya? Vamos. ¿Mande? No, solo hemos llegado hasta la parte de que usted tiene que coger el dictado y escribir en letras. Hasta ahí. ¿Ya? Ok, vamos. Termínelo. Nos volvemos a conectar en dos minutitos, chicos.